Por Face, estamos domingo, escuchamos Levanta la cabeza por favor Alca Alca, solamente para tal vez pedir a la población de Huancabelica Tú lo has visto el día de hoy y tú lo has visto semana tras semana Que tal vez Huancabelica sí apoya a este equipo de la Unión Deportiva Ascensión Y tú que tal vez has estado allá en la ciudad de Huancabelica Desde la etapa provincial, dependiendo de los colores huancabelicanos ¿Cuál es el mensaje tal vez que le darías a este equipo huancabelicano Y toda la gente de Huancabelica que la semana pasada jugamos de locales? Sí, primeramente como digo, agradecer al pueblo de Huancabelica por seguir apoyándonos Día a día, domingo a domingo Este triunfo es para ellos, este triunfo es para ellos Este triunfo es para que vean que nosotros somos fuertes, estamos hechos para ganar Y todo ese resultado es por ellos, por todo el pueblo de Huancabelica Alca, solamente darte las gracias y al final un triunfo tremendo Huancabelica tenemos que ganar y sacar los seis puntos Después de ahí ir a jugar hasta Loreto Sí, sí, primero pensar en esta semana que sacar un buen resultado En el fútbol no hay lógica, nosotros todavía no hemos ganado nada Después del domingo diremos si vamos a ir a Loreto o no vamos a ir a Loreto Creo que vamos a ir paso a paso, entrenamiento, entrenamiento y ya el domingo se verá Muchas gracias Alca, autor del tercer tanto Vamos a intentar